El peor destino de Iron Man Cuando Tony Stark perdió todo Iron Man es un héroe que todos conocemos El genio millonario Philando Poe Y miembro clave de los Vengadores Pero no todas las historias de Tony Stark terminan con él siendo un héroe De hecho en algunas versiones Su destino es mucho más oscuro De lo que podríamos imaginar Antes de hablar del peor destino de Iron Man Recordemos quien es Tony Stark Un hombre cuya vida está marcada por la tragedia Y la redención Después de ser capturado y herido Creó la primera armadura de Iron Man Pero no solo para salvar su vida Sino para darle un propósito Pero incluso después de convertirse en un superhéroe Su lucha interna nunca terminó Stark es su peor enemigo A lo largo de los años se ha tenido que enfrentar A sus peores defectos y fracasos Pero que pasaría si esos defectos Lo llevaran al peor de los destinos En el vasto multiverso de Marvel Existen muchas versiones de Iron Man Algunas más heroicas que otras Mucho más trágicas Pero hay una versión que resalta como la más sombría de todas Una donde Tony Stark pierde absolutamente todo En la serie de cómics superior Iron Man Tony Stark pierde su moral Y se convierte en algo que nunca pensó ser Un villano Esta versión de Tony Stark Crea una versión mejorada de Extremis Una tecnología que promete Perfeccionar el cuerpo humano Pero a un costo desmunerado Se enriquece a costa de la humanidad Manipulando a las masas para que dependan de él Este Tony Stark ya no es el héroe que conocimos Ahora es un dictador Alguien dispuesto a deshacer cualquier cosa por poder Pero este no es el peor de sus destinos Una de las versiones más macabras de Iron Man se encuentra en el universo de Marvel Zombies En un mundo donde Tony Stark es infectado por un virus que convierte a los héroes en criaturas devoradoras de carne Tony no pierde su intelecto Pero su deseo de comer carne humana es incontrolable Imagina ser un genio atrapado en un cuerpo que solo busca destrucción Sin voluntad, sin esperanza Esta versión de Tony Stark es una pesadilla viviente Pero si hablamos del peor destino de Iron Man Uno que realmente refleja la tragedia de su vida Debemos mirar al arco de cómics The Crossing En esta historia Tony Stark es manipulado mentalmente por Kang el Conquistador Bajo su influencia Tony traiciona a sus amigos Comete crímenes atroces E incluso asesina Lo más devastador de esta historia no es solo lo que Tony hace Sino que lo hace siendo plenamente consciente Él se da cuenta de lo que ha hecho pero no puede detenerlo Su mayor temor Convertirse en un villano Se hace realidad Tony Stark ha enfrentado muchos destinos terribles en el multiverso Pero tal vez su peor destino no sea morir Sino perderse a sí mismo Al final lo que lo convierte en un héroe Es su capacidad para redimirse Y en los peores futuros Cuando esa redención imposible Es cuando Iron Man realmente ha caído Así que la próxima vez que veas a Iron Man Recuerda que detrás de la armadura Hay un hombre que siempre está a un paso de perderse Y en algunos universos Ese paso ya está dado